Estamos aquí en una fiesta, la calidad aquí es máxima, como se puede ver aquí estamos contemplando como hay un campo de fútbol y está pues regando el césped pero parece que la cosa se ha ido de madre, aquí la cosa se ha ido de madre, pues bueno, mire, me ha parecido gracioso y lo he grabado y mire, está bastante bien. ¿Qué pasa chavales? Igual he tirado 50 veces antes de que saliera bien, pero bueno. ¿Qué pasa chavales? Pues os voy a contar, ah bueno, sí me afecto un poco, pero estamos viendo a salir así que tranquilos, tranquilos, que la barba volverá. Bueno, yo os iba a contar una cosa bastante curiosa que me pasó, bastante curiosa, porque mira, te lo cuento. Pues que no hacía. Bueno, antes que nada mencionar que el canal va subiendo, el canal va bien, veo que la gente va gustando lo que hay y a mí también, ¿sabes? O sea que lo principal ya está cumplido todo, ¿no? Pues sí, vamos, básicamente lo que les quería contar hoy es contar hoy. Es que es muy curioso porque conocí a una persona, una chica, claro de chicas, pero es que joder, pasa cada cosa. Bueno, básicamente, pero esta vale mencionarla porque es muy buena, ¿vale? Básicamente lo que pasa es que es una chica que hacía, bueno, hay un grado de estudio de la universidad que se llama Inel. Básicamente lo que supone esto de, bueno, un grado de deportes, básicamente. Y se llama Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. Bueno, lo que pasa aquí es que, no sé si una chica de estas, básicamente es gente que hace mucho deporte, pero muchísimo deporte. Y bueno, esto lo que pasa es que he estudiado esto y me p*** con ella. Lo importante es que, es que a través de esto nos volvemos a encontrar en otra fiesta y me fijé. Lo curioso es que la chica todo el rato hacía, todo el rato me tocaba, o sea, me tocaba por los brazos, me tocaba por el torso. Bueno, más abajo, bueno, me estoy refiriendo a la parte en que me tocaba brazos y torso, básicamente. Y lo más curioso es que lo hacía bastante constantemente, digo, pero, ¿por qué haces esto? No, no le pregunté, lo pensé, digo, ¿por qué haces esto? Y digo, a ver si está aquí, como hace tanto deporte y estudia deportes, pues digo, igual, está comprobando el material, ¿no? ¿Me explico? Está, no sé qué expresión usar ahora mismo, tío. Si se os ocurre una expresión para los brazos, cuando estás comprobando algo que, yo que sé, vas a utilizar o consumir o que sea, asegúrate que esté todo correctamente, no sé qué expresión usar. Bueno, básicamente, lo que pasa es que, digo, ¿qué estás comprobando? A ver si estoy en forma o qué. Dice que sí, y digo, pues, mal, ¿eh? Porque, no veas, estoy... Yo no hago nada de ejercicio físico últimamente, no tengo tiempo para nada, para nada. No es poco tiempo que hoy tengo, estoy aquí haciendo vídeos, no, ¿eh? En el caso es que esto era muy comentado, pero, no sé, me ha sorprendido bastante lo que quería comentar. Y básicamente, y básicamente porque tampoco tenía nada más que comentar que sea apto para un público o un menor de decir. Porque si no, voy a hacer vlogs buenos, bueno, ¿eh? Pero, bueno, no me da a ser un día. No veas, ¿no qué hay? Bueno, ya antes de acabar, quiero mencionar que, a ver. Bueno, básicamente que siempre acabo hablando de chicas en los vídeos, pero porque, por lo que vi, de una vez que hablé de chicas que fue el vlog de casi sexuales con las vegas que vi. Bueno, que lo que más ha gustado, básicamente, pues, voy a hacer más vídeos de esta temática. No me llaméis ahora machista o feminista o qué, de verdad, no me voy a criticar todo lo que queráis, ¿sabes? Pero, ya os digo, si es lo que os gusta, vamos a hacer esto, ¿no? Tampoco ahora quiero que os creáis que mi vida es como una, es como una telovela, ¿sabes? Todo aquí de tías, esto no es un semparra pasión de gavilanes. O se emparra, o pasionarra. Bueno, me apetecía, me apetecía decirlo, ¿sabes? Y bueno, ya, ¿qué más a comentar? Realmente quería hablar de los temas, pero el segundo no me acuerdo de cuál era, ¿sabes? Pero bueno, nos vemos en otro vídeo, no pasa nada. No pasa nada, si vídeos aquí no van a faltar, ¿sabes? Me despido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!